Tenemos que hablar, ¿ok? de varias cosas... de esa cosa. Hola, no tienen idea de la ilusión que me hace que no subí video por aproximadamente un mes y fueron varios de ustedes los que me mandaron mensajes preguntándome preocupados si estoy vivo y no sé, ¿cómo han estado? no me regresen la pregunta y bueno es que salvo lo de mi placa de los 100.000 guiño guiño presumo nuevo fondo este ha sido un pésimo inicio de año estamos todos de acuerdo y ya sé que algunos pensarán que lo digo por el hecho de que me hackearon mi face I had failed you Elliot pero no esa desgracia es anecdótica en comparación con las demás pero no nos cuentes tu vida está bien pero digo no se puede salir a la calle pero cuando sales ves algo diferente en la mirada de la gente una especie de incomodidad como una saturación como un peso en la espalda de todo lo que ha estado pasando y en algunos momentos hasta un... miedo ¿Alguna vez se han preguntado qué es el miedo o por qué nos dan miedo ciertas situaciones? Bueno hay muchas teorías y muchos como ángulos desde dónde analizarlo que si la antropología que si la filosofía que si la psicología es más hasta de la neurociencia se ha analizado el miedo pero como yo no soy científico y solamente soy un chato que le gusta ver películas pues hoy lo vamos a analizar a través del cine y una de las películas que más no sirve para esto es nada más y nada menos que The Thing o la cosa de uno de los maestros más grandes del cine de terror John Carpenter invierno de 1982 en algún lugar de la Antártida entre hectáreas y hectáreas de pura nieve descubrimos a un pobre perrito que corre por su vida huyendo de un par de hombres que lo persiguen en un helicóptero por alguna razón le disparan a matar están desesperados y el perro sólo se escabulla entre la nieve hasta que encuentra un campamento de investigación científica en donde nuestros protagonistas realizan sus investigaciones los disparos llaman su atención así que salen a ver qué ocurre los tipos en el helicóptero parecen ignorar todo con tal de cumplir su objetivo matar al husky pero en parte por su torpeza y en parte por ser una amenaza para los demás terminan muertos sin completar su cometido los científicos no entienden qué es lo que sucede pero por si acaso adoptan al lomito suave dos de ellos salen a investigar de dónde venían esos hombres y por qué estaban tan desquiciados así que en un campamento vecino encuentran cosas que los desconciertan aún más al parecer experimentaban con una extraña criatura que al no poder controlar decidieron quemar es una cosa antropomórfica pero no demasiado tiene todos los órganos humanos pero no parece ser algo normal de igual modo en lo que terminan de investigarla el lomito suave de al principio resulta no ser tan suave ni ser un lomito pues al estar con el resto de perros se transforma en un monstruo capaz de absorber y replicar la identidad de lo que sea que esté cerca entonces a partir de ese momento todos nuestros protagonistas tendrán la misión de erradicar a la cosa sin saber cómo y además con el inconveniente de que puede ser cualquiera de ellos mismos como saben el cine de terror tiene muchos subgéneros y John Carpenter ha dado cátedra en más de uno por ejemplo en 1978 captó todas las miradas al crear Halloween una de las películas y luego sagas más famosas del slasher es decir estas historias donde un asesino con características superiores persigue a matar a un grupo de por lo general adolescentes luego en 1982 cambia de subgénero con The Thing sigue en el cine de terror pero esta vez crea una obra maestra de lo que ahora conocemos como horror corporal al cual distinguimos claramente porque se enfoca en hacer extremadamente desagradable el cuerpo humano que si la mutilación las deformaciones la sangre las vísceras este vídeo no va a estar monetizado definitivamente es decir que explota el natural miedo humano a la decadencia del cuerpo pero en el caso de The Thing no es el único miedo que explota porque de hecho se encadena con otros más que luego conforman el horror tan grande que ha provocado esa película para muchas generaciones ahí les va se dice que el terror como género cinematográfico está conformado por distintos miedos entendiendo el miedo como una respuesta humana a la incertidumbre futura es decir que el miedo nos sirve para prepararnos ante el peor escenario posible es una herramienta de defensa porque ante el miedo nos preparamos para defendernos o para huir o en el caso de las películas de terror para bajar al sótano en calzoncillos pero ese es otro tema uno de estos miedos que les comentaba es el horror corporal el cual probablemente desarrollamos para identificar alimentos en mal estado o incluso para diferenciar lo vivo de lo muerto y como uno de los mayores miedos de la gente es la muerte el horror corporal nos la recuerda y por eso nos aterroriza es uno de los subgéneros que más me gusta y realmente no tengo una explicación lógica pero no sé es que a ver me pongo esta curita porque mucha gente juzga este subgénero que si porque es poco realista que si porque es muy gráfico que si porque no tiene trasfondo y puede que tengan razón en muchas de las cosas pero aún así me gusta no sé me parece divertido y esto va a ser más raro pero incluso agradable a la vista por esta plasticidad de los materiales con que se utiliza también hay que diferenciarlo del gore el gore no me gusta mucho pero el horror corporal sí otras películas que utilizan este estilo pueden ser naked launch existence o hasta alguien pero en este caso se utiliza de maneras bien creativas porque como la cosa realmente no tiene una forma sino que imita a la de sus presas pues puede tomar la forma que quiera además de que esto le da la capacidad de romper una de las reglas no escritas del cine de terror que es muestra a tu monstruo o a tu fantasma lo menos posible en este caso puede hacerlo porque igual sabes que la cosa en una siguiente aparición va a tener otra forma y puede ser incluso más aterradora sabes como que no sabes que esperar entonces no se acaba esa magia cuando muestras al monstruo a diferencia de otras películas de terror en donde si ya te muestran al monstruo en un primer momento y ya no hay más expectativa pues como que se acaba un poco el hechizo que bueno ahora que mencionamos al monstruo otro de los miedos que explota John Carpenter con The Think es precisamente el miedo a lo paranormal esto también se explota en otras películas a través de vampiros o de fantasmas o de hombres lobos bueno en el caso de The Think es una criatura alienígena al parecer que pues como ya dijimos se come por así decirlo a las criaturas vivas para replicar su imagen y es que justo estas características del monstruo le permiten a John Carpenter introducirnos otro miedo más y me refiero al terror psicológico lo chido de esta película y por lo que creo que se ha convertido en The Culto es porque además de toda esta excentricidad en los efectos especiales en el horror corporal y en todo esto que puede llegar a ser repugnante y aterrador en el mejor de los sentidos la historia de estos científicos atrapados en medio de la nada sin poder comunicarse con el exterior y además con el miedo de que cualquiera de ellos puede ser el infectado por decirlo de alguna manera ese es el otro verdadero gran terror el saber que hay algo acechando por ahí que no puedes ver ni escuchar pero que además puede ser cualquiera la confianza en ese momento se rompe y puedes entrar en pánico o incluso como sabes que no eres tú y si ya lo llegas a dudar la culpa te carcome los protagonistas de la historia están atrapada porque la respuesta natural al miedo es huir pero no pueden si el enemigo está dentro de su hogar tampoco pueden ir a otro lado porque pondrían en riesgo a los demás de un posible contagio entonces solo les queda en su momento esta película tuvo muchas lecturas y creo que es obvio a lo que nos recuerda en estos tiempos sobre todo porque creo que vivimos en tiempos de miedo esta sensación de que el enemigo está ahí afuera acechando o incluso que puede ya estar en nuestros hogares que puede ya estar en nosotros mismos y además con una potencialidad de destruir todo a su paso creo que esta es una película que valdría la pena volver a revisar en estos tiempos porque creo que tiene mucho que ver con todo básicamente con todo lo que está pasando pero no sé vayan y revisenla si quieren y luego díganme en los comentarios qué les pareció en su momento cuando la vieron o cuando la volvieron a ver o ya analizándola en el contexto actual vale me interesa saber su opinión así que aquí está la barra de comentarios bueno gente muchas gracias por ver este vídeo hasta el final aunque todavía no es el final porque quiero aprovechar esta colita del vídeo justamente para aclarar varias cosas y platicar de varias cosas con ustedes cosas que han estado pasando primero si es verdad me hackearon mi página de facebook ya no tengo acceso a ella y también han estado subiendo como cosas bien raras historias bien raras así que bueno pues primero les aviso para que sepan que no soy yo y pues también para que no no den swipe por ejemplo a esas historias e incluso si pueden ayudarme a denunciar la página se los agradecería y como mínimo no sé darle un follow y darle follow eso me lleva al segundo anuncio a la nueva página de facebook entonces si ya la página oficial de facebook va a ser la que les deje en el link de aquí abajo vale y otra cosa pues pues nada creo que a ver vamos a esperar que ya se pueda normalizar o ya o sea que ya pueda yo normalizar mi calendario de publicación y todo esto esperemos esperemos no tentemos al destino pero esperemos mientras tanto estaría muy chido que me ayudarán a que la gráfica de estadísticas de este mes no cayera tan en picada como los aspectos y las desgracias de mi vida personal como pueden ayudar a esto bueno pues dándole like al vídeo compartiéndolo en sus redes sociales con sus amigos y también si me quieren ayudar un poco más y si les gusta este tipo de contenido y no lo han hecho suscríbanse dándole clic a mi cara y también activen la campanita para que les deje una notificación cada que yo suba un nuevo vídeo sin más que decir ahora sí nos vemos en el siguiente vale los quiero chau